Escuchas Boyacá en Ambiente por 95.6 FM Estuvimos con la compañía del señor alcalde, de algunos secretarios de la administración municipal y casualmente está con nosotros la profesora Luz Suárez de la institución educativa Sochaquira Abajo quienes nos va a comentar sobre las diferentes acciones que se vienen desarrollando en la institución con los muchachos. Profe, un saludo para Boyacá en Ambiente. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de la emisora de la gobernación de Boyacá. De el programa Boyacá en Ambiente, un cordial saludo al ingeniero Giovanni Biasos quien nos ha acompañado en orientarnos sobre el tema del CIDEA Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en nuestra región del Valle de Tensa, especialmente acá en el municipio de Guayatá. Como docente del área de medio ambiente de la institución Sochaquira Abajo, me permito dar a conocer algunas de las actividades que se han llevado a cabo desde el proyecto de educación ambiental en nuestra institución. De primera mano se ha venido trabajando en eje transversal con el CENACE de AgroDuitama quienes han asesorado a los chicos y los han capacitado en el manejo de residuos sólidos, en el manejo de las basuras, en el manejo de conservación y gestión en la parte ambiental. Asimismo, Corpochibor ha venido liderando un proyecto junto con la Alcaldía Municipal de Guayatá sobre la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos para la misma institución y accesible a la comunidad educativa. Asimismo, los estudiantes han venido participando en Olimpiadas Ambientales con la Corporación de Corpochibor y han venido haciendo trabajos de concurso Cuento, Copla, Poesía, Cortometraje. La institución educativa se ha proyectado a liderar en cada uno de estos aspectos ambientales, empezando desde el mismo manejo de los residuos sólidos, más focalizado en la parte orgánica, en elaboración de cestas en capa plástica. Asimismo, manejar los residuos sólidos de algunos puntos comerciales del sector productivo de Guayatá, en la construcción y manejo de un vivero de plantas nativas del mismo municipio donde se ha sembrado y se ha encapachado en bolsa plástica, producto donde viene el arroz, donde vienen algunos granos. Otro grupo de estudiantes viene liderando un grupo de huertas orgánicas que lo ha también liderado la UMATA de la Administración Municipal en botella plástica. Asimismo, los estudiantes se han hecho presentes en cada una de las celebraciones del calendario ambiental con actividades para los niños más pequeños, incluyendo cada una de las cinco sedes con las que cuenta la institución educativa. En reuniones de padres de familia se ha mostrado también el trabajo y el avance que se ha tenido en cada una de las actividades. La idea ha sido formar en educación ambiental desde la escuela, desde los niños que son esa célula fundamental en cada uno de los trabajos y en cada uno de los procesos. Si los niños son el futuro de mañana, ¿por qué no empezar a inculcar en ellos la parte ambiental? El mismo hecho de cómo se clasifican las basuras, cuál es el compromiso que se tiene con las cuatro R, reciclar la misma responsabilidad, el mismo hecho de que ellos sean partícipes desde sus casas, poder llevar ese mensaje que lo que aprenden en la institución educativa y poderlo comentar en sus casas, porque desde la casa también es donde se forma la parte educativa. Como parte complementaria se tiene un programa radial denominado En Sintonía con el Medio Ambiente todos los miércoles de cinco y media a seis de la tarde a través de la emisora Xochakira Guayata Estéreo, quienes nos han permitido este espacio para poder divulgar a cada uno de la sociedad boyacense, especialmente del Valle de Tensa, sobre cada uno de los trabajos que se han venido liderando y también familiarizarlos con el calendario ambiental y con la importancia que tiene hoy en día de cuidar, conservar y preservar cada uno de los recursos naturales. Cabe mencionar que Guayatá es un paraíso, es una cuna de diversidad biológica, contamos con un recurso hídrico alto, con diversidad de flora, de fauna, asimismo los espacios y zonas verdes, se ha proyectado desde la misma institución al cuidado de estos, porque no desde un municipio que ha sido promotor también en los recursos naturales y de la mano con la corporación regional Corpochibor, quienes han estado prestos en todos los aspectos, desde la misma orientación en el PRAE, en la educación ambiental, y asimismo en llevar el mensaje a cada una de las casas. Mi invitación en esta tarde, a través de este medio radial, es a que todas las personas nos concienticemos y tengamos ese sentido de pertenencia por la conservación del medio ambiente. Bueno, muchas gracias a la profesora Luz Suárez, de la institución educativa Sochaquira, abajo, y no olviden estar conectadísimos siempre con Boyacá en Ambiente por los 95.6 FM, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Escuchas Boyacá en Ambiente por 95.6 FM. Y les cuento que a esta hora, 6 y 35 de la tarde, tenemos dos invitados muy especiales de Corpochibor, ellos son el ingeniero Néstor Valero, coordinador de la oferta forestal, y Lina María Pico, coordinadora de educación ambiental. Bienvenidos a los micrófonos de Boyacán Ambiente. Bienvenido Corpochibor, desde donde se vinieron a acompañarnos muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, primero que todo, un saludo fraternal de nuestro director, el ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, que nos ha confiado traer este mensaje desde nuestro territorio agroambiental. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo acá Laura, es Lina María Pico y coordino el proyecto de educación ambiental, el proyecto 101, y queremos contarles hoy de qué manera Corpochibor está conmemorando las fechas ambientales del 2017. Corpochibor conmemoró el Día Internacional de la Tierra, que es el 22 de abril, por medio de una campaña que vinculó a las instituciones educativas y a la comunidad en general, por medio de una obra teatral llamada Nuestra Amiga la Tierra. En esta obra, lo que buscamos fue que por medio del arte y la dramatización, expresar y sensibilizar la importancia de conservar y proteger los recursos naturales de nuestra tierra, con niños, niñas, jóvenes y adultos. Y esta actividad estuvo liderada por el proyecto de educación de Corpochibor, quienes diseñamos un guión ambiental, un guión teatral, y con esto lo que quisimos fue acompañarlos y apoyarlos en la jornada de celebración del Día de la Tierra. ¿Qué quisimos nosotros? Que por medio de sus habilidades actorales e histriónicas y con el eslogan de Abraza tu Tierra, no solo es mi hogar, sino el tuyo también, realizaran esta obra en las instituciones educativas, donde los niños fueron los actores, realizaron todos sus trajes con materiales reutilizables, también todos los escenarios, y se vincularon todos los niños abrazando a la actriz principal, digámoslo así, que era la tierra. Entonces, por medio de esto, también se realizaron charlas, reflexiones del Día de la Tierra y de la conservación de la misma. También, en el guión se involucró el Día Nacional del Árbol, que se va a celebrar el 29 de abril, aprovechamos esta obra de teatro, con el fin de complementar el mensaje de protección de los ecosistemas, y así pues que los estudiantes también repliquen el mensaje en sus hogares y en sus comunidades. Lina, pero explícanos, ¿hicieron un equipo y cada equipo fue a un colegio, o en cada colegio armaron un equipo para exponer la obra de teatro? Nosotros hicimos el guión teatral, expresando todo lo que queríamos que en las instituciones educativas y en la comunidad se replicara, con un mensaje donde habían diferentes actores como la tierra, los recursos naturales, la fauna, la flora, y había un ecovillano que era el que estaba haciéndole daño como para que... El antagonista. Exactamente, el antagonista que estaba... No puede faltar. Vertía aguas residuales, sin tener ninguna... O sea, los humanos. O sea, los humanos. Exactamente. O sea, la especie humana. Como ese impacto negativo, sí, por medio también de tirar los residuos sólidos, las basuras y todo eso, entonces llegaba el ecovillano cantando fuertemente mientras la tierra se iba enfermando, también el árbol aparecía diciendo pues todas las bondades que brindaba pues al medio ambiente y cómo nosotros podíamos aprovechar pues la biodiversidad que atrae pues el oxígeno y todos los beneficios que nos trae y cómo de esta manera pues les estamos haciendo pues un daño si no tenemos cuidado con nuestras acciones. Entonces, entonces... ¿Ustedes en cada institución o los niños? Nosotros fuimos a las instituciones educativas, llevamos el mensaje, lo replicamos y acompañamos a diversas instituciones educativas en la jurisdicción de corrupción. ¿Ustedes hicieron los personajes y se la gozaron en cada colegio? Exactamente, porque todos los niños se metieron en el cuento y empezaron a... hicieron sus ensayos, participaron activamente, las docentes y los docentes se unieron, una jornada completa la dieron para realizar esta actividad. Entonces fue muy importante para nosotros porque fue conmovedor verlos realizar pues sus trajes, realizar sus escenarios, verlos como tan comprometidos con la realización de la obra, inclusive en una institución educativa en el municipio de Nuevo Colón, allá lo que se realizó fue unas pequeñas obras como pictóricas en unos recipientes de barro, entonces como unos platicos de barro, entonces ¿qué se hizo? Se hicieron obras acerca de la tierra, muy coloridas, muy bellas, donde los niños participaron en esa jornada y después ¿qué pasó? Una de las docentes tomó el platico y lo rompió delante de todos los estudiantes, entonces esto generó una indignación en todos, pero entonces ¿qué mensaje llevaba? Que si nosotros generamos un impacto, vamos destruyendo y después es muy difícil que nosotros podamos volver a construir y volver a recuperar esos recursos que estamos acabando, esto fue en la institución Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colón, participaron 16 instituciones educativas de la jurisdicción hasta ahora, porque hasta el viernes van a participar, esperamos que participen más. Se van a vincular más. Claro que sí, Lina. Entonces, pues por medio del arte, también transmitir mensajes ambientales contundentes que generen impacto significativo y que muevan emociones, como lo que les estaba contando, y esto sensibiliza y también permite conocer más acerca la conservación y el cuidado de nuestra madre tierra. Entonces, pues fue muy comodadora la actividad, como les comenté, tan comprometidos con el medio ambiente, y pues vale mucho la pena seguir promoviendo estas fechas ambientales en las instituciones. Nosotros ya tenemos programadas ciertas fechas en el año, así como todos los programas que manejamos, los concursos que manejamos en la corporación, en Corpochibor, y pues la idea es que invitamos a todos a que apoyen y se involucren con nuestro territorio agroambiental de Corpochibor y estamos también prestos a colaborar y a servir y a seguir trabajando por llevar un mensaje desde la educación ambiental y pues de verdad muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio que nos han venido dando y por el compromiso que estamos haciendo conjuntamente pues por la región. Muchísimas gracias. No, a ustedes, Lina María, muchísimas gracias. Son las 6 y 41 de la tarde, nos pueden llamar si tienen alguna pregunta, Corpochibor, al 316-442-3887. De nuevo, Inge, por favor. Lo vamos a repetir despacio. 316-442-3887. Hoy el tema es el Día Nacional del Árbol y el Día de la Tierra. Y el Día Mundial de la Tierra. Así es, es admirable el trabajo que ha venido realizando Corpochibor en estas labores que nos cuenta y pues definitivamente la trayectoria que también se ha tenido. Entonces, Lina, contémosle a los oyentes más o menos cuántos municipios se vincularon en esta actividad y pues digamos si se piensa a futuro otro tipo de actividades como estas, más o menos como esa dinámica. Sí, claro, pues por el momento, como les contaba, se vincularon 16 municipios y pues las instituciones educativas, inclusive rurales y del casco urbano. Entonces, pues municipios como Nuevo Colón, como La Capilla, como Somondoco, Pachavita, Garagó, el municipio de Chibor, San Luis de Gaceno, Tibaná, Turmequé, Viracachá, también Chinavita y sí, por el momento esos, pero la idea también, Turmequé, vamos a tener mañana una actividad también significativa. Entonces, pues la idea es seguir trabajando con estas fechas ambientales. Nosotros vamos como en la marcha, ya tenemos nuestro cronograma con las fechas ambientales y con los concursos y también pensamos como de qué otra manera, también por medio del arte, por medio de concursos como el Cuento Cople y Poesía y ahorita pues ya le añadimos, que ese ya se ha venido trabajando, ahorita le añadimos cortos ambientales. También estamos tratando de impulsar mucho ese manejo de tecnologías por parte de los chicos porque pues si bien el Cuento Cople y Poesía y la escritura llama mucho la atención y la pintura, también queremos que se impulsen las nuevas tecnologías. Entonces, esa es la idea que nosotros replicar también todas esas, todos esos, todos esos mensajes de parte de la comunidad, de las instituciones educativas, como por ejemplo, también en el Día del Agua se enviaron videos de qué estás haciendo desde tu espacio, desde tu lugar y se llamaba Tu Gota Cuenta. Entonces, ahí vamos vamos trabajando y vamos mirando qué más, para el Día del Reciclaje también tenemos actividades que vamos a realizar en las instituciones educativas y también en articulación con los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, como ahorita también Giovanni estaba comentando que ya se ha estado trabajando en algunos municipios con los planes operativos y los planes de acción. Entonces, la idea es que también involucremos a los ideas que se articulen con los PRAE, los Procedas, ya que los ideas son los promotores municipales más importantes y que podamos trabajar en conjunto todas estas actividades y fechas ambientales. Sí, de verdad que es muy importante cómo estas estrategias ayudan a que sean iniciativas que puedan fomentar la educación ambiental, la conservación no solo de la tierra, sino de todo nuestro medio ambiente. Y bueno, ahora me gustaría escuchar al ingeniero Néstor para que nos comente un poco sobre cómo está la situación de los bosques en el departamento y qué acciones se están haciendo para mejorar esto en el mismo. Bueno, muy buenas tardes, cordial saludo a todos los escuchas y a la mesa que nos acompaña. Bueno, mi nombre es Néstor Valer y como decía Laura, yo coordino el proyecto Oferta Forestal en Corpochibor y el día 29 de abril como hemos mencionado se va a celebrar el Día del Árbol a nivel nacional. Esta es una fecha importante para conmemorar y recalcar digamos la necesidad de que se conserven las áreas verdes, las áreas arboladas en nuestro planeta, en nuestro país y en nuestro territorio. Esta fecha trae consigo digamos dos actividades, una es como la concientización y la educación ambiental en torno digamos a la protección del medio ambiente que comentaba Lina y la otra fase es digamos como esas actividades o arnudadas que hacen para dedicarse a plantar árboles y a reflexionar sobre el cambio climático y las consecuencias digamos de la pérdida de los bosques. Hay que hablar de dos temas digamos para conmemorar este Día Nacional del Árbol es de digamos sobre cómo estamos en bosques en cobertura de árboles y cómo se generan o cómo nos afectan los procesos de deforestación a nosotros. En Colombia nosotros somos un país privilegiado por nuestra posición geográfica, la mitad casi de nuestro territorio tiene cobertura boscosa en Colombia tenemos alrededor de 58 millones de hectáreas en bosques la mitad de nuestro país son bosques pero digamos no hemos sabido darle un buen uso de un buen tratamiento a los bosques tanto para conservarlos como para utilizarlos adecuadamente. Para el caso del departamento de Boyacá nosotros gozamos alrededor de con alrededor de más o menos 20 mil hectáreas en bosques que están en diferentes ecosistemas somos un departamento privilegiado en zonas diferentes zonas climáticas y tenemos diversidad de ecosistemas páramos selvas de pie de monte y eso nos da una gran diversidad que hay que proteger para el caso nosotros de la jurisdicción contamos alrededor con 68 mil hectáreas de bosque digamos que tienen gran potencial digamos para conservar y para proteger la diversidad pero tenemos algunos efectos en deforestación en Colombia digamos tenemos procesos que hay que a través de estas jornadas de conmemoración del día del árbol empezar a manejar y a transmitir el mensaje para evitar esos procesos Bueno ingeniero Néstor todos los que estamos aquí estamos como deseosos de saber cuáles son las reales cifras que maneja Corpochibor y para el departamento en cifras de deforestación en Boyacá ese digamos que el dato ese dato es fundamental porque a veces creemos que en realidad la deforestación en Boyacá no es representativa pero pero digamos que con el tiempo ha aumentado y tú pues queremos preguntarte si tienes esas cifras Bueno a nivel país el IDEAN digamos a partir de de un programa que se llama el el sistema nacional de bosques y carbono ha venido trabajando digamos en sacar alertas tempranas de deforestación y en determinar digamos cómo estamos en materia de bosques y su deforestación en Colombia digamos frente si hablamos en regiones naturales de las cinco regiones naturales la región natural donde más se deforesta en el país es la región amazónica donde más están concentrados los bosques tenemos alrededor de para el 2014 una cifra alrededor de las 63 mil hectáreas deforestadas anualmente y para la segunda región donde más se deforesta es la región andina donde está el departamento Boyacá entonces digamos vivimos en la segunda región donde más se deforesta donde más hay población asentada a nivel país y por eso digamos hay unos efectos del hombre hacia la naturaleza y hasta preservar estas coberturas boscosas frente al departamento frente a los 32 departamentos Boyacá digamos está en un rango medio nosotros tenemos alrededor del 1.37 en porcentaje digamos de deforestación un departamento que digamos no tiene una gran tasa de deforestación pero la deforestación sí el 1.37 en porcentaje digamos de deforestación implica una pérdida a nivel departamental alta lo que nos conlleva ¿es creciente o se ha mantenido? esa es la pregunta es creciente a una tasa digamos moderada estable pero no se ha frenado ni se ha disminuido entonces venimos venimos deforestando a nivel corporaciones igual digamos corporaciones esta es de las jurisdicciones donde menos hay deforestación hemos logrado bajar esas actividades a través de la educación ambiental y otros procesos que se han liderado en la corporación somos de las tres de las tres últimas corporaciones donde tenemos tasas de deforestación entonces digamos ese trabajo ha conllevado a mejorar la estabilidad de los bosques no y asumo yo que es que también la educación ambiental es fundamental en estos procesos de deforestación porque no sólo la vigilancia y control funcionan exactamente la educación ambiental el gobierno departamental lo tiene claro que tiene que ser precisamente como una de las herramientas que más actúa en estos procesos a nivel departamental la tasa de deforestación a nivel nacional está alrededor de las 140 mil hectáreas anuales se deforestan en el país a nivel departamental está alrededor de 500 hectáreas anualmente perdemos 500 hectáreas de bosque eso es mucho a nivel de Corpochidor tenemos una tasa de 40 hectáreas de deforestación anual que es bajita pero estamos trabajando en seguir bajando esa tasa de deforestación entonces estas fechas de conmemoración del día del árbol nos sirven como para reflexionar en estas medidas y para generar qué estrategias dentro de esas pues Lina nos mencionaba la parte de educación ambiental y digamos en la parte forestal hay dos hay dos estrategias que siempre manejan que es las actividades de reforestación entonces para el caso de Corpochidor pues venimos trabajando actividades de reforestación desde el año 2009 se pusieron en operación dos viveros forestales en esos dos viveros forestales uno ubicado en el municipio de Ramirquí y otro en el municipio de Macanal venimos produciendo árboles para implementar estos sistemas forestales bueno qué buena estrategia ocho años llevamos se han producido dos millones ochocientos mil árboles que se han distribuido en las comunidades locales y eso ha llevado a que impulsamos programas de reforestación en más de mil hectáreas en la jurisdicción se han beneficiado alrededor de cinco mil personas digamos en estos procesos en estos desde el 2009 en estos procesos de reforestación que se han trabajado digamos mancomunadamente con las administraciones municipales con las comunidades locales con las juntas de acción comunal y con la corporación para hacer un trabajo coordinado y donde todos ponemos un granito de arena para la conservación del medio ambiente entonces esa estrategia nos ha funcionado muy bien venimos y vamos a seguir trabajando en estos procesos para este año digamos hemos venimos trabajando con el ministerio del medio ambiente venimos trabajando en convenios con otras corporaciones del departamento con Corpo Boyacá con el ministerio para con las alcaldías municipales para seguir implementando digamos este tipo de acciones para el día del árbol para el día 29 de abril vamos a lanzar oficialmente la el plan de reforestación de este año en la jurisdicción tenemos como meta iniciar ya con las actividades de reforestación para para 2017 entonces ese año ese día vamos a hacer el lanzamiento oficial en la en los viveros forestales de la jurisdicción del programa y arrancamos todo el proceso ya de siembras simbólicas de ese día 29 de abril para celebrar y iniciar e impulsar digamos nuestras campañas de reforestación pero esa campaña quién va a dirigir a los niños va a dirigir a los colegios a los ideas a las alcaldías a quién específica cuál es la población objetivo cuéntanos para el día 29 específicamente lo vamos a trabajar con colegios con comunidades educativas tenemos nuestro director general cuando inició su periodo en la corporación una de las ideas de él que impulsó a manera del personal fue un programa que él llamó a padrir en un árbol y venimos desde el 2014 liderando ese programa padrir en un árbol y en ese programa lo que queremos es inducir en los niños en las comunidades educativas el cuidado la preservación del medio ambiente a través de la siembra de árboles entonces vamos a impulsar ese día lanzamos el programa padrina un árbol para esta versión 2017 donde se convoca digamos no solamente al estudiante sino a los profesores y a los padres de familia entonces ese día se trabaja con padres de familia se apadrinan cada uno apadrina un árbol se compromete a cuidar un árbol mínimo por tres años mientras que el arbolito crece y se desarrolla y se acoplan en el sitio de siembra y garantizamos que el arbolito hacia futuro pues crezca entonces la digamos que es con la comunidad educativa no solamente con los estudiantes vamos a hacer dos dos actividades grandes en Turmequé como mencionaba Lina en Somondoco y en Zutatensa tenemos esas tres actividades con administraciones municipales y comunidades educativas bueno pero ustedes le hacen seguimiento esas siembras porque a veces hacemos un un excelente trabajo pero bueno si se mantienen los árboles es verdad esa es la idea de apadrinar eso es lo más importante parte de la cultura forestal que la corporación viene trabajando es eso que la gente vea la reforestación como un cultivo que pasaba antes generalmente la gente siembra un árbol y se olvida del árbol porque va y siembra el árbol y que Dios y la naturaleza en su ciencia en su sabiduría le ayuden le traiga le traiga buena energía le echen la pode exactamente pero nosotros trabajamos los programas a tres años el primer año la corporación aporta la asistencia técnica a través de técnicos forestales aporta los los arbolitos que los producimos en los dos viveros tenemos alrededor de 40 especies nativas únicamente trabajamos especies nativas aporta el transporte que a veces lo coordinamos con las administraciones municipales y la comunidad se aporta en la mano de obra se hace la siembra el primer año y tenemos una cobertura por dos años siguientes hacemos seguimiento por dos años más suministramos para el segundo y tercer año de las siembras nuevamente asistencia técnica hacemos inventario reponemos los árboles que no se desarrollen y a los tres años digamos cerramos un proyecto de reforestación entonces nos garantiza que no sea el sembrar el árbol e irnos sino tenemos dos años más haciéndole a la gente el seguimiento que se sigan comprometiendo y que vean la siembra de árboles como un cultivo que deben cuidar que deben proteger que deben fertilizar bueno pero en el caso de los colegios como hacen le entregan los árboles al colegio y que ellos se encargan de echar las aguitas o ustedes también le hacen seguimiento lo acompañan hacemos seguimiento y otro lo articulamos entonces está el programa que mencionaba Lina tenemos el club Corpo Chubatos en las mayores instituciones tenemos el club Corpo Chubatos y digamos hay una persona responsable que normalmente es la docente de ciencias y ella siempre ha estado ahí o siempre va a ser la responsable entonces con ella van cambiando los estudiantes pero digamos van heredando digamos esa actividad y año a año lo venimos haciendo al día llevamos más de 40 mil árboles y más de 160 instituciones que han entrado en el proceso claro que lo tengan entonces es un programa muy bien acogido los niños les gusta se apasionan el día de la siembra ensuciarse en tocar tierra cuidar su arbolito entonces es una actividad y hay como algo más paralelo que es una es como las bondades de los árboles es el hornato entonces muchos de esos árboles se llaman también para jornar las instituciones entonces tienen áreas verdes barreras vivas jardines entonces sirven hacen barreras setos entonces digamos es un beneficio total ¿qué árboles han sembrado? cuéntenos cuéntenos bueno tenemos alrededor de 40 especies para el programa Padrino de un árbol le tenemos utilizamos más que todo especies de flores llamativas entonces dependiendo el ecosistema el clima trabajamos socobos de flor amarilla blanca rosada tulipanes chicalás son árboles digamos que tienen floración llamativa hollis que tienen botan una pepita y la mayoría del año están digamos fructifican entonces digamos ese tipo de árboles que presentan esa estructura de floración llamativa es los que más utilizamos digamos para este programa Padrino de un árbol para hacer utilizamos otras especies digamos que se dejen podar que se dejen manejar entonces traemos guayacán de manizales eugenia otras especies digamos que nos sirvan para esta actividad que es parte digamos del manejo de la diversidad y de la riqueza de árboles que tenemos la corporación ha venido también haciendo actividades para conocer la diversidad tenemos dos publicaciones al día de hoy donde hemos registrado alrededor de a través de inventarios forestales 320 especies de árboles en nuestra región en el suroriente de Boyacá digamos es gran parte de la potencialidad que tiene el departamento en su riqueza de diversidad de ecosistemas que tiene entonces la vamos a conocer a través de estas dos publicaciones que se colgaron en la página web de la corporación para que la gente pueda consultarlas Dios mío ustedes hacen nos necesitamos otro programa para saber qué más hacen en educación ambiental porque así todo sí muchísimas cosas interesantes y para que las personas y las instituciones y todo el que nos está escuchando pueda retomar muchas de esas grandes ideas porque digamos que la educación ambiental definitivamente tiene que ser parte de la de la de la idiosincrasia de nuestro pueblo de verdad que admiramos estas gestiones que hace la corporación y además porque por estas razones también se fomenta a una conciencia de protección y restauración de nuestros arbolitos de nuestros bosques y por supuesto de nuestros recursos naturales les queremos agradecer con todo el corazón que nos hayan acompañado el día de hoy gracias a ustedes por la invitación muy amables cuando quieran estaremos por acá definitivamente vuelven de invitados para que nos terminen de contar los grandes proyectos que tiene la corporación muchísimas gracias muchas gracias por el espacio y por permitir digamos difundir este tipo de actividades que desarrolla Corpochubor para el beneficio ambiental del suroriente del departamento escuchas Boyacá en ambiente por 95.6 FM les tenemos una nota que hizo el ingeniero Giovanni Biasuz acerca de uno de los ideas realizados entonces por favor escuchémoslo conmigo